Oh oh na 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 na, oh oh na 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 na, oh oh na 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 Vengo con ganas de fiesta, quiero besos de novela Labios con sabor a menta, no seas traviesa y ábreme la puerta Tengo puerto y un velero, un loro, un barranchín y un tesoro entero Vente conmigo mar adentro, te prometo que soy un pirata Bueno, buscando una luz, te he visto pasar, bebiéndote el tiempo al respirar Te he visto besar, el viento y el mar, el motor del mundo es tu camina Oh oh na 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 na, oh oh na 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 Nacen de tu cabecita, flores que nunca marchitan Pensar de forma diferente se vuelve inteligencia si se convierte en energía positiva Esa que te da la vida, esa que convierte cada día en una sonrisa Una bomba de caricias, un masaje de la brisa Nube que te sube y te lleva hasta la cima Que te lleva hasta la cima Buscando una luz, te he visto pasar, bebiéndote el tiempo al respirar Te he visto besar, el viento y el mar, el motor del mundo es tu camina Oh oh na 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 na, oh oh na na na, oh oh na na na, oh oh na 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 La película que nunca ha visto nadie Como veleta que siempre señala el sur Na 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 Un avión de caramelo que me endulza todo el cielo Algún de cartulina que me enseña el universo Estrella fugaz que me percibe al rato de suelo Que detrás de cada quiero haya un vuelo Ah, 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 ah Buscando una luz, te he visto pasar, bebiéndote el tiempo al respirar Te he visto besar, el viento y el mar, el motor del mundo es tu camina Oh oh na 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 na